¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sobre la información que dábamos de este enfrentamiento en Cuernavaca, está entrando Carlos Marín. Carlos Marín, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, adelante. Pasa el Carlos, por favor. Hola, Ciro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Perdón, ¿la irrupción? No, no, no. Sobre el enfrentamiento Cuernavaca. Muy rápidamente, sí. Es un enfrentamiento que, como se sabe, llevó a cabo la Marina Armada de México con un cerco del ejército mexicano. Pero los marinos en el enfrentamiento han tenido este saldo. Cuatro presuntos delincuentes muertos en el enfrentamiento, más uno suicidado. Pero de los cuatro muertos en el enfrentamiento, uno se llama, imagínate, Ciro, Arturo Beltrán Leiva. No estaba ahí la Barbie, como se rumoró. Y tres otros sicarios también murieron. Y un quinto difunto es porque se suicidó. Por parte de la Marina hay tres soldados, tres marinos heridos, sin gravedad. Y ese es el saldo de lo que acaba de suceder. Entonces murió Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva, que es uno de los hombres más buscados de eso que le llaman los carteles de narcotráfico en México. Y con gran interés también por distintas policías del mundo. Perdón la pregunta, pero confirmadísimo. Si no, no hubiera irrumpido aquí en tu estudio, Ciro. La nota es de quien la trabaja. No te digo más. Buenas noches. Bueno, y qué cosa, ¿eh? Qué cosa, porque además esto empieza desde el fin de semana con esa fiesta donde cae la Marina. La Marina detienen a los músicos, empieza una persecución por ahí. Y por lo visto no alcanzaron a salir estas personas, los Beltrán Leiva, hasta el enfrentamiento de las ocho y media, cuarto para las nueve. Y Carlos Marino está informando aquí, primicia, Arturo Beltrán Leiva, cabeza de ese cártel poderosísimo, cae muerto en este enfrentamiento contra la Marina. Sí, y en unos minutos, supongo que en media hora o algo así, la Secretaría de Marina difundirá uno de los que le llaman comunicados, que uno quisiera lleno de detalles del cómo fue ella, qué hora y quién dio el tipo. La mejora sí viene. Pero bueno, por lo pronto no tengas duda, no vendría yo aquí con un... Eres buen reportero, Carlos Marín. No vuelvas a decir que ahí estaba la Barbie, porque la Barbie, pues es una muñeca. Bueno, esa es la información que teníamos ahí, gracias. Así es. Bueno, pues me voy. Gracias. ¿Me puedo levantar? Sí, por favor, gracias. Con permiso para que... Gracias a Carlos Marín. Sí, no termine en media hora, yo salgo todos los días de trabajar, ¿qué? ¿A qué hora? Antes de que termine el noticiero. Gracias, gracias por la información a Carlos Marín. Bueno, como decíamos al inicio del programa, hoy se registró otra jornada muy violenta, muy, muy violenta, la más violenta del sexenio, particularmente en Ciudad Juárez, en distancia.